El tanque ya está aquí atrás, mira, ahí trae el tanque de combustible Bueno, ya me dices que hacemos, pero ya está aquí, ya no está dentro de la cabina Mira, trae el motor 5.0, ¿Ese de qué carro era? De una Ford Explorer 97 Ya trae frenos de poder, radiador de aluminio Está completamente pintada por los interiores La parrilla está entera Sus costillitas, y ya me dices tú si hay que cambiarle de color O que hay que hacerle el candado del cristal Le faltan sus limpiavidrios Aquí están sus espejos Pues ahora nos tocó salir a carretera Pues sí, como vieron, esta camionetita que vieron ahorita en el intro Es una camioneta que me encargaron encontrar desde San Francisco, California Me dijeron, oye necesito una camioneta del 68 al 72 Ford, pero que esté en las mejores condiciones posibles Por favor, revisa documentos, revisa el motor, revisa que todo esté en orden Y si todo está en orden, pues hagamos la compra de la camioneta Pero primero hay que revisarla Entonces nos tocó agarrar ahorita carretera Pero primero vamos a llegar por algunas cosas Para que nuestro camino sea tranquilo Y es que cuando salimos a carretera pueden ocurrir cualquier cantidad de tonterías Una llanta ponchada, que se sobrecaliente el vehículo Que algún fusible falle Que nos quedamos sin combustible Pero si ya traemos todo lo que necesitamos Y de alguna forma podemos ayudar a alguien en el camino Claro que lo vamos a hacer Porque en el camino Siempre te sientes expuesto Que nadie te va a ayudar Entonces si se da el caso Todavía no lo sé Si se da el caso Pues nos vamos a parar a ayudar a quien se pueda en el camino Con todo lo que vamos a comprar ahorita Aquí en O'Reilly Por cierto Sobre todo Si es de marca Carreter Mejor Pues antes de salir a carretera Todos sabemos que debemos de pasar Por... Hola, ¿cómo están muchachos? Buenos días Hola, buenos días Hoy yo voy a hacer mi súper Pues, gracias Pues déjame decirte que antes De salir a carretera Debemos de tener todo nuestro kit de seguridad A ver Vamos a necesitar además Algo para Reparar las llantas Que estén Aquí están Vamos a llevarnos El inflallantas De CarTec Excelente Vamos a llevarnos además Un compresorcito Por si se ocupa También nos lo llevamos Esta camioneta Que vamos a ir a buscar ahorita Es para un cliente Que está en San Francisco, California Ah, mira Vamos a llevarnos este anticongelante Nos vamos a llevar además Fusibles Por lo que se ofrezca Mira Vamos a llevarnos Este kit está buenísimo Trae de varios amperajes Con este el armo Ah, espérate Pero este trae hasta pinzitas Y trae de varios Este siempre cárguenlo Recuerden Siempre cárguenlo Y les va a sacar de broncas En su vehículo Ahí está ¿Qué más? Llevamos anticongelante Desponchador El El kit de El compresorcito Ay, ¿sabes qué otra cosa necesitamos? Un Bidoncito De combustible Ojalá y no se requiera Pero si se requiere Prefiero traerlo Mira este Y es que no en todas las gasolineras Te permiten llenar cualquier bidón Y eso a la gente se le olvida Y este trae 2.1 galones Son 8 litros Perfecto Con esto el armo Líquido para frenos Solo por si se ocupa Cartek, por supuesto Buenos días Hijo, ¿yo te puedo pagar aquí? Sí, claro Voy a salir a carretera Llevamos El inflallantas Este también trae para Parchar, ¿verdad? Sí Trae sellafugas Sellafugas El bidón de combustible Líquido para frenos A ver si se requiere El relleno del anticongelante Sí Llevamos Sellador de fugas De radiador ¿Sabes qué pasa? Que hoy quiero salir a la carretera Los fusibles Con lo elemental Que nunca, nunca falta Y un pequeño compresor Por lo que se requiera Y es que nunca falta que Ya sea para nosotros O que podamos ayudar a alguien Hazme la cuenta por favor, hijo Sí Pues ahora sí nos vamos a ir bien seguros Seguramente nunca falta que algo suceda Pero vamos a poder ayudar gente en la carretera Con alguna de las cosas Por las que venimos aquí a O'Reilly Con la mejor marca De acarte 10, 1 a 9 Todo cerró la bolsa Listo Es una gran compra Muchas gracias compañero Sale, pase bien Le van a dar Pues ya llegamos Como me encanta ir A los pueblos de ¿Cómo estás patrón? ¿Qué dices? ¿Cómo va todo? Todo bien Ahí está la camionetona Ah, vamos a verla Sí Como me encanta andar En los Altos de Jalisco Siempre hay joyitas ahí guardadas Ahí está la Dodge De las cuadradas De las Creo que es la primera Bueno No, bueno Sí No, porque Dodge Hay desde los Veintas, treintas Sí Ah, mira Aquí está ya Entonces su defencita Le ponen body En la parte posterior ¿Hace cuánto la pintaron? No Diciembre En la fila Fue un diciembre Ok Todo lo demás Puede hacer Muy bien Muy bien Pues vamos a echarle Un vistazo a profundidad Vamos a mandarle Los datos Al comprador Y bueno Pues hoy es día De estar revisando vehículos Por encargo Y vamos a salir a carretera Así que muy abusados Contraer todo lo necesario Para que no nos dejen tirados Los carritos Vamos a ver esta camioneta A profundidad Aquí yo veo Le falta El cromo de aquí Los laterales Las molduras Laterales Pues ya es a gusto De cada quien Está laminada Pues se ve bien Laminada Se ve Bien parada Este ¿Dónde va a salir La llavecita? Ahí trae Sus cristales Enteritos Nuevos Hules Aquí atrás Yo le limpiaría El El piso Y le pondría La tarima De madera Tiene aquí Sus candaditos De La moldura Me hace muy bonita El tanque Ya está aquí atrás Mira Ahí trae el tanque De combustible Bueno Ya me dices Que hacemos Pero ya está aquí Ya no está dentro De la cabina ¿Qué papel le tiene Hijo? Título Prendimiento 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 Y sus pagos Que le tengo Hechos yo ¿Cuánto tiene en México Esta camioneta? 91 91 La misma persona Que la Mira las puertas ¿Le podrías alzar Las puertas Para ver Cómo Cómo Están De De Los bujes Alzarla Ok Si quieres cerrarla Por favor Ahí está Muy bien Perfecto Ahí está Sus interiores Le hace falta Su alfombra Asientos El tablero El aire acondicionado Y pues Es transmisión automática Ahí está La columna de Ford Mira Trae el motor 5.0 ¿Ese de qué De qué carro era? Explorer De un Explorer De una Ford Explorer 97 Ya trae frenos de poder Radiador de aluminio Está completamente pintada Por los interiores La parrilla Está entera Sus costillitas Y ya me dices Tú si hay que cambiarle de color O que hay que hacerle El candado del Cristal Le faltan sus Limpia vidrios Aquí están sus espejos Veredicto Bueno La camioneta Tiene pintura nueva Tiene El swap 5.0 Tiene Transmisión automática Tiene instalación eléctrica Tiene Tiene Caja corta Tiene La laminada completa Este Pues trae frenos de disco Frenos de poder Creo que es un buen proyecto Le falta la tapicería Le falta aire acondicionado Le faltan las molduras Le falta un rodadito coqueto Porque trae frenos de Dodge Así como que Pues que pasa Pero de ahí en más Pues estuvo bien Vamos a ver Que dice el cliente Esa camioneta La ofrecen En 205 mil pesos Que son aproximadamente Como 10 mil 500 dólares 11 mil dólares Aprox Entonces vamos a ver Que dice el cliente Por lo pronto Te quiero agradecer Que me hayas acompañado A Este Encontrar camionetas Para nuestros amigos Hermanitos De los Estados Unidos Suscríbete Toca la campanita Y déjame dicho En la caja de comentarios Que te pareció Esta camioneta Por 205 mil pesos Que son ahí De 10 mil 511 mil dólares Aproximadamente Centavitos más Centavitos menos Nos vemos